Y aquí está ella, después de unas esperadas vacaciones, unas queteras, no, no, unas felicitas vacaciones, eh, siempre joven, bella y arrojada, la diva. Hey, buena noche, que chévere, estemos juntos, se me dio, se me dio segunda vez en premios soberanos, antiguos Cassandra, pueblo dominicano, la auténtica diva, que no se hable de años y que no se diga más nada, aquí estamos para pasar una chévere night. Hey, ahora se empeñan en que si estoy en el soberano y soy la soberana diva de la República Dominicana, sí, es así, que si tengo 70, 60, 52, 45 o la fuente de la eterna juventud en mi interior, pues no lo sé, pero sé que voy a estar ahí arriba, y por eso yo quiero estar así como que chévere y relajada en la night de tu night. ¿Tú viste cómo es la cosa? Manin, Catusa, invierte, Catusa. Chévere García, ya tú sabes, esto va de diva a divo. Entonces, como ya estamos en el soberano, yo estoy con el soberano del Cibao, sí, así como lo oyen, porque ya que se llevaron el paisito de té completo, me sacaron de la televisión, pero regresé. Y regresé por lo alto. Claro, y la máxima premiación. Entonces yo tenía que venir a premiar este espacio. ¿Viste? Milagros Germán para servirle la misma que viste calza, dígale yo, porque si de hablar bien se trata, de eso sabe taquetaki. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí, y nos vamos ahora a disfrutar el más chévere de la night, de los programas, de los viernes. ¡Claro! Con el divo, con el auténtico, y nos vamos con Joan, ¿viste?